¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ve épico! Allí hay una caseta de cerrajería Mille por aquí se queda haciendo sus tomas No se que tanto se vaya a ver bien estos videos en 360 Porque una cosa es grabarlo y otra subirlo Porque a veces exportan medio mal Miren las cositas que dejan aquí Afuera Pues como sabrán esto era todo funcionar Miren allí hay un RadioShack, allí hay una persona parada, que curioso Allí está el Tox Unos cosas de metal Para Pues poner bicicletas yo creo Motos ¡Ay que lindo! Un carrito Miren como se ve ahí bien en solitaria ¡Órale que loco! Apilaron los carritos como para que no se siguiera derrumbando Esto está muy curioso ¡Si! ¡Oh la madre! ¡Wow! Bien pensado Woody Miren ese como se quedó ahí Si da algo de pánico Meterte abajo Como si se fuera a caer la estructura Imagínense Que yo venga explorando Y se me venga cayendo una de estas estructuras encima Pero se van a quedar ¡Ah por pendejo! ¿Para que te vas a meter a esos pinches lugares? A ver hijo de la No se que Que bueno por andar haciéndole Por andarle jugando albergas No se cuantas jaladas así van a decir Pero pues es lo que me gusta Es lo que a ustedes les gusta Gracias a los que me apoyan por esto Son muy chidos todos Y pues dejando una vez fuera Digo de esto de un lado En la parte de afuera vamos hacia adentro ¡Wow! Miren aquí también todo esto ¡Ah! era el piso de afuera Y aquí me siento más seguro de que No me puedan ver La gente Los bolsos ¿Se podrán percibir La sensación de que se te venga? De que se te vaya a venir esto Y miren todo el micel Que tienen abajo los pisos Esto me parece que en construcción En puentes, carreteras Se utiliza para Las vibraciones Porque resiste así más el paso del tiempo O cosas así Yo me acuerdo muy bien de como iba Eso Hace mucho que no Leo ya de eso Y si se lisa un tramo Algo importante Voy a empezar No, si Lo voy a seguir por la parte de aquí Ya que estamos Se siente algo como una presión Creo que más que no es la sugestión Que se tiene Ufff, que se te vaya a colapsar Bueno, así no tanto sugestión ¿Verdad? Porque si se te puede Venir encima esto En cualquier momento Algo que he pensado también En comprar Son los cascos Miren Aquí hay una Digo No puedo decir una lámpara Pero Más bien esa quita con mi lámpara Un estante En el cual también cayó El piso Creo que Creo que Ya habrá Militas Creo Vaya, vaya Valles a donde vayas No habrá vallas Que sean lo suficientemente No sé qué estoy diciendo La verdad Que sean lo suficientemente No sé qué estoy diciendo La verdad Estoy haciendo mucho ruido Es que hay muchos biblios Muchos biblios Creo que Creo que por una parte Es más simple grabar Con esta 360 Porque yo voy para un lado Y Obligatorio Uso obligatorio De coja y cubrebocas Y esto Unos códigos Todos estos De seguridad Recomendaciones Pues lo acerco Nada más Por si alguien tiene La curiosidad De ver Que dicen Aunque no es nada especial Pueden Pueden ir a cualquier Servicio Y preguntarles O hacer las tomas Correspondientes De eso Aquí Aquí sí está Lo convertir Tienen que utilizar El modo antorcha Este sí Solo hoy viernes 10% de descuento Híjole Me faltó un día Hoy es jueves No sé No sé si se puede Aprovechar todavía La promoción Pero Esos costalitos Hombre Si era esto Si no lo había visto Con la etiqueta Todavía está Como nuevo La mano Si se cansa Pues hasta eso Si hay cositas Y me sorprende también Lo bien Que graba esto De noche Esto era como la parte De carnes Tortilladora Tortilladora de maíz Ah Ok Tortillería Wow Muchas cosas El polvo blanco Mágico Que todos quieren Pero pocos Obtienen Yo me estoy metiendo arriba Como si me hubiera Contaminación Miren Botes Como cosas Como cosas De pescado Algo así Muy extraño Un bote Como de Pipi O al menos Es de color Pipi Ah Les digo Ya no sé Como llevar esto Se me olvida Se me olvida Ustedes pueden Ver Con El encendedor Miren Muchos rollitos De lo de Las Cajas Digo De los Como se llame Se me olvida Las De cobrar Cajas Registradoras O Todos los Carteles Unas Cosas De precios Una Bolsa Mantel Son Como hojas Areas De jarcería En mi vida Había oído El término Jarcería A ver Si quito la luz Vamos Si quito la luz Si se ve Algo oscuro Pero no mucho Curioso Esta cámara Es muy buena Para la noche No la he configurado Ni nada Simplemente la Estoy utilizando Así como Medina Aquí hay una entrada Para arriba Rota de evacuación Un elevador No Primero Seca Si no hay nadie Acá atrás Porque si Me están metiendo Muy El elevador Y que tal No hay alguien por acá Escobillas Un asiento Guau Alala Ya Todo está lleno De agua Se filtró Por algún lado De ayer Esto es una como Bañera Y no Pensé que había Área de Nerma No 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 había un cuarto Para allá O algo Que acabo de ver Que acabo de venir de acá Y se ve todo De quien me está Y quien no Y me parece que está hasta allá Ah no Ah no Está aquí ¿Qué onda mía? Me asusto Me sigue asustando A la madre El ascensor Está aquí En nuestra cabeza Ah Pues si puedo acercar esto ¿Verdad? Deja en cambio El La lámpara No Creo que me sirve más Así Si Me sirve más así Aquí Ya terminamos Aquí hay otro cuadratito No ¿Cuál? Bueno No hay nada más Me alumbré yo mismo Vamos al piso de arriba Por aquí Está chido La manguera de los extinguidores Extintores Bueno Que si hay un momento Por acá Creo que voy a esperar a medio Porque esto está Bueno no Si No puedo ir por este lado Puedo por la izquierda Y luego ya se ve Vamos haciendo otro lado Aquí está El elevador Buah Si da una sensación medio extraña Hornos giratorios Recomendaciones Espero no me vaya a meter a una horna Guau Si ocupas algo vuelve a dejarlo en su lugar Por ahí hay una salida hacia entera Lo cual es bastante curioso porque no creo que es algo para adentro también Esto es como un laberinto Bueno Bueno y pues es obvio Es un Centro comercial Tiene que ser algo bastante grande Un tipo tampón Esta estructura no se siente muy Muy resistente La verdad Ufff No se por qué Pero me da mal espina caminar hacia allá Creo que no hay nada más que un cuarto frío No se Se siente algo de temblor No es porque venimos por este lado verdad Si Esto era de la parte que estaba derrumbada Si miren aquí se ve el suelo despegado Me lo hacía Me lo hacía Y Me lo hacía Me lo hacía Me lo hacía Me lo hacía Gracias.